hola a todos un saludo muy especial para todos los que nos están viendo en este vídeo vamos a hablar sobre el punto y coma su uso correcto en los textos y su importancia presten mucha atención a la explicación que haré sobre este tema dentro de los signos de puntuación encontramos el punto y coma como podemos usarlo en un texto vamos a verlo con un ejemplo aquí hay un error no se deja un espacio después de la última palabra antes del punto y coma en lugar de eso el punto y coma debe ir justo después de la palabra seguido de un espacio antes de la siguiente palabra veamos otro ejemplo pueden darse dos casos primer caso si tenemos una frase que termina en punto y coma la siguiente palabra puede comenzar con minúscula segundo caso si tenemos una frase que termina en punto y coma la siguiente palabra empezaría con letra mayúscula de que dependerá esto último veamos unos ejemplos plaza de bolívar es el nombre propio de un lugar universidad nacional es también un nombre propio colombia es el nombre propio de un país por último matías es el nombre propio de una persona ahora veamos cómo usamos el punto y coma ahora veamos cómo usamos el punto y coma con el nombre propio de un lugar en lengua de señas la frase es soy feliz en mi trabajo insor es una gran entidad aquí insor empieza con mayúscula después del punto y coma por ser el nombre propio de una entidad observen el siguiente ejemplo con el nombre propio de una persona en lengua de señas la frase es las personas sordas hacen cosas asombrosas cristian es bailarín aquí después del punto y coma cristian empieza con mayúscula ya que es el nombre propio de una persona ahora veamos un ejemplo con el nombre propio de un país la frase es algunos países de américa tienen el mejor clima Colombia es uno de ellos aquí pueden ver que después del punto y coma de la primera frase el nombre propio es Colombia y este se escribe con la primera letra en mayúscula en ocasiones cuando leemos una frase sentimos que algo falta para que sea más clara aquí es donde el punto y coma es útil veamos el siguiente ejemplo con una oración compleja en lengua de señas sería ya se cerraron las inscripciones a la universidad ya no hay nada que hacer les explicaré cómo se usó el punto y coma aquí después de la frase ya se cerraron las inscripciones a la universidad colocamos el punto y coma y luego viene la frase ya no hay nada que hacer en este caso el punto y coma muestra que la segunda frase es consecuencia de la primera explicando por qué los estudiantes no pueden inscribirse en los textos escritos encontramos signos de puntuación como la coma y el punto y coma y a veces es confuso saber cuando usar uno u otro en el mismo párrafo pero no se preocupen les explicaré cómo usar el punto y coma en estos casos usamos el punto y coma después de la primera frase para empezar a describir o enumerar elementos esto sirve como apoyo para dar más claridad a la primera frase y organizar mejor la información veamos un ejemplo en lengua de señas cada grupo se identificará con un color diferente el primero usará el color rojo el segundo el color azul el tercero el color verde y el cuarto el color morado usar las comas y los puntos y comas en el párrafo permite enumerar y organizar la información correctamente haciendo que quede mucho más clara recuerden que explique que el punto y coma también sirve para relacionar una idea con otra diferente observen este ejemplo algunos países donde se habla español son y en el continente europeo ponemos la coma ponemos la coma y luego escribimos España con la primera letra en mayúscula por ser nombre propio ponemos punto y coma ponemos punto y coma seguimos en el siguiente renglón en el continente africano ponemos la coma y luego escribimos Guinea Ecuatorial con mayúsculas al principio por último en el renglón seguido dice en Centroamérica luego ponemos Honduras Honduras con la H mayúscula cerramos la lista con un punto como ven el texto queda más organizado con el uso del punto y coma usar el punto y coma aquí ayuda a organizar la información en forma de lista a veces los textos pueden ser muy extensos pero no se preocupen ya que podemos identificar el punto y coma porque la siguiente palabra será una conjunción en lengua de señas sería algo así en español las palabras correspondientes son estas usemos una en una frase para ver dónde va el punto y coma en lengua de señas la frase es no estudié mucho tiempo en el colegio pero mientras estudié allí aprendí muy rápido lengua de señas ahora les explico aquí después de la primera idea no estudié mucho tiempo en el colegio colocamos el punto y coma y luego la conjunción pero para aclarar qué pasó a pesar de ello la frase mientras estudié allí aprendí muy rápido lengua de señas explica el resultado tengan en cuenta estos dos casos cuya aplicación veremos en base al ejemplo anterior primero después de la primera idea podemos colocar un punto y coma antes de la conjunción pero en el segundo caso se puede reemplazar el punto y coma por un punto la primera letra de la conjunción pero será mayúscula hemos terminado espero que la explicación sobre el punto y coma haya sido clara para ustedes si quieren aprender más sobre estos temas pueden ingresar al canal de youtube de INSOR Educativo ahí encontrarán una lista de videos sobre los signos de puntuación nos vemos pronto en un nuevo contenido adiós les gustó el tema de hoy y quieren ver más contenidos entonces hagan clic en me gusta si tienen comentarios o sugerencias los pueden escribir en la parte inferior del video adelante este no es el único video tenemos muchos más en el siguiente enlace www.educativo.insor.gov.co es la plataforma de INSOR Educativo allí podrán acceder a muchos más recursos ¡anímense! ¡anímense!